¡Aleluya! ¡Aleluya! Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Vean triste el bienvenido, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cantado tiene fuerza en tu hermosanidad El pecado se arrepiente y limpio queda ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza en tu hermosanidad El pecador se arrepiente y limpio queda ya Generación, generación, generación Quiere cantar al Señor Liberación, generación, generación Que le canta al Señor Liberación, liberación Liberación, liberación 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 Reconocerán que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la diestra del Señor Y todos aquí se levantan Y el canto de los redimidos Y decimos Jesús es Dios Es el Mesías escogido Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Reconocerán que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la diestra del Señor Y nosotros declaramos Se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Mesías escogido Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Yo cenaré y beberé Yo cenaré y beberé Y beberé Él preparará Él preparará Él preparará Aleluya! 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 Aleluya!